¿Qué es el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? ¿Qué es el caso de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Le voy a contar un caso que me llamó mucho la atención. Una chica me viene y me dice, Maestro, lo vengo a consultar porque estoy embarazada. ¿Para eso? Sí, pero mi marido se me fue. Cuando quedé embarazada, él supo eso, se fue. Mi marido, estamos casados, no estamos casados, se fue. Son casos que uno los toma como pinzas y sabemos que el mundo es raro, que el mundo tiene problemas, que este muchacho tuvo que haber tenido grandes problemas con su misma y con su propia infancia. Vaya a saber, no lo conozco, pero yo tengo que pensar muchas cosas en esos instantes. ¿Qué hago, Maestro? ¿Y usted lo quiere? No sé ya, ya no sé si lo quiere. Él me dijo que él se va a hacer cargo de mi hijo. Bueno, algo es algo, cargo, cargo. ¿Y qué más le dijo? No, nada más. Y se fue. ¿Y cuánto hace que no lo dé? Hace cinco meses. Y cinco meses está embarazada. Cinco meses. Dios querido. Ella la miraba, se notaba poco. Porque ella trata que no se le vea. Trata que no se le vea. Se está enfajando, pobrecita. Está tratando de que el niño se quede ahí, sin poder respirar casi. Ella ni respira ahí adentro. Bueno, ustedes dirán que los niños no respiran, pero es la forma de decir. No puede desarrollar ni la placenta. ¿Y qué quiere de mí? ¿Quiere que yo le ayude, que él venga a su casa? No. Yo no quiero que él venga o más. Un hombre que me dejó de esa manera, no lo quiero más. Bueno, ¿qué es lo que usted busca acá? Quiero saber nada más que una cosa. Si mi hijo va a salir a él. ¡Pah! ¡Pah! ¿Y sabe qué sexo es? Si es un varón. Ya lo vi por la geografía. ¿Y va a ser un varón? Es un varón. Y si va a ser como él. Y si es como él, ¿qué pasa? No lo quiero. Lo voy a dar. Yo no voy a crear un niño que mañana haga desgraciada a una mujer. ¡Pah! Dios que Dios. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¡Qué lejos se fue esta muchacha! Mientras que hablaba, se le caían las lágrimas. Y lloraba. ¡Pobrecita! Y su corazón está seguro que no lo quiere. No sé lo que mi corazón siente. Y yo no lo quiero más. ¡Qué bien me definió ella! Ella no sabe lo que el corazón siente. O quiere. Si el corazón lo quiere al muchacho, lo sigue queriendo. O no lo quiere. O lo perdona o no lo perdona. La cabeza no. No acepta más. El sufrimiento que ella sufre en su soledad. Con su barriga. Con su embarazo sola. Ella no acepta que ese hijo nazca. Y sea un igual que el padre. Y eso, la verdad, que es un caso que nunca se me presentó. Que una chica me pregunte eso. Que quiera saber eso. Si va a ser igual que el padre. Puede decir si es igual que el padre. ¿Usted puede ver eso? No. Pero usted es vidente, maestro. Me dicen que soy vidente. Mire que yo no lo soy. Yo soy un mensajero de esta velita que está acá. Se le mostré la velita que está en el escritorio. Nada más que eso. Y la velita está callada. ¿Y por qué está callada? ¿Por qué no le comunica? Porque es un dolor. Porque mi velita es una mujer. Es un espíritu femenino. Ella también sufre con su problema. Sufre muchísimo. Ella no pudo tener hijos. Y usted puede tener hijos y usted lo va a dar. O usted no lo quiera a su hijo. Ya de ahora no la está. Ya tiene dudas de aceptarlo o no. Aceptarlo. Según lo que yo diga. Y yo le voy a decir que su hijo no va a ser igual que su padre. Es para decirme. Es para que yo me quede con el hijo y que yo lo quiera. Si usted le da amor. Si usted le da amor. Y si usted le da amor. Él no va a ser igual que el padre. Dele mucho amor. Y usted va a ver que se va a cumplir eso. Que su hijo no va a ser igual que el padre. Y así esa consulta terminó. Creo que era sencilla la consulta. Pero qué sencilla y qué profundidad tenía. Cómo queremos ver el futuro. Y por qué queremos ver el futuro. Cuando uno me dice. ¿Usted parece que yo algún día voy a tener plata? Dios querido. Yo veo que el Espíritu se me va. Me quiere escuchar más. Se va. Me quiere escuchar más. Y cuando me pregunta. ¿A usted le parece que mi hombre que yo ahora tengo? ¿Será mi hombre de verdad? ¿Es el verdadero hombre de mi vida? O es algo como todos los que estuve hasta ahora. Duraron un tiempo y se fueron. O desaparecieron. O cerraron. Él no contesta. ¿Por qué no contesta? Porque una mujer que duda. Que siempre está en duda. No ama. Y se está preguntando si ella ama o no ama. Y se está preguntando si es amor lo que siento o lo que hay. Esa mujer jamás va a amar y jamás se va a integrar con nadie. Y nunca va a durar ninguna pareja. Y si viene el destino. Al destino sí. El destino le va a hacer amar. Y ella va a amar. Y él le va a amar. Y va a ser uno para el otro. Y se van a formar en una sola pieza. Con destino. Eso es una realidad. Que muchas veces se me va. Y me quedo solo con la pacienta. Me siento desnudo. Me siento desposado. Me siento mal. Horrible. Cuando esta vela se va al espíritu. Que constantemente me aconseja. Y cuando no me aconseja. No sé lo que decirle. Entonces yo ya empiezo a hacer la ficha. Las meditaciones. ¿Por qué las hago tan rápido? Porque no tengo más mensajes. Y a veces está parada. Y no se va. Me dicen que hasta acá. No hay nada más que hablar. Y ustedes dirán. ¿De dónde saca ella el mensaje? En un momento. Cuando la persona me da la mano. Y yo. Le agarro la mano. Ella. El alma. Y el alma se cerca. El espíritu. Y el alma. En ese momento se encuentra. Dicen. ¿Cómo estás tu hija mía? Y ella nos contesta. Nadie sabe de qué te están hablando. El alma empieza a hablar. ¿Cómo estás hija mía? ¿Por qué ha venido? Ay no aguanto más a mi marido. Me quiero separar. No aguanto más. No aguanto más. Llegué el límite. Ayer me encajó unos golpes acá. Miren cómo tengo acá la cara. No aguanto más. Me quiero ir. Llego con mis hijos. Llego consultar acá el maestro. ¿Qué me va a decir? Ella seguramente está escuchando el alma. Y entonces ella me transmite esta mujer vino. Acá. Porque tiene muy mal convivencia con el marido. Y quiere separarse. Yo creo que con el tiempo se van a arreglar. Tienen un gran problema económico. Que es eso que la hacen mal. Y una gran rivalidad entre ellos. Es lo que me dice Johnny. Y yo se le digo. Señora usted vino acá. Porque usted viene acá. Porque tiene mala convivencia con su marido. ¿Cómo sabe usted eso? Ella piensa. ¿Cómo sabe el maestro eso? No sabe que ella es la china entera. Ella es la china entera. Ella es la china entera. Todo lo que ella habló con la persona. Habló todo el tiempo con ella. En el silencio que tuvimos los dos juntos. Mientras que yo miraba la mano. Y escribía lo que me estaban transmitiendo. Increíble. No soy vidente. No soy vidente. Por favor. Lo digo por internet. No soy vidente. Soy nada más que un transmisor. Capto bien el mensaje. Y puedo realmente volver a transmitir el mensaje. Y tratar de encontrar una solución. Entre los problemas que están viviendo. Eso sí es verdad. Pero no soy. Y los otros videntes que andan por ahí. También tienen mensajeros que les hablan. Y deben tener a alguien. A un abuelo. A una abuela bruja que tenía. ¿Vas a saber? A una que tiraba las cartas. A una que tiraba las piedritas. A una que tiraba las piedritas. No sé. Alguien que les está transmitiendo. Así siempre. Es continuo esto. Y si ella es un buen transmisor. Un receptor y transmisor lo hace. Y yo soy las dos cosas. Soy receptor y transmisor. Pero no soy vidente. Así. Traté de aprender bien. La ciencia de las agujas. Aprendí bien los diagnósticos. Hacer diagnóstico con Laura. Con la vela. Con la vela. Pero no con ella. Sino con médico capta. Un gran médico de sillo real. Un gran. Un super. Un sumo sacerdote. Un gran hombre. Que a mí me curó de tantos problemas. Pero me curó. Porque había que curarme. Para demostrarme que se puede curar. Y yo fui el conejito de las indias para ello. Para demostrarme cómo me cura. Había momentos que fallaban un poco conmigo. Y yo sentía que me iba. De vuelta me rescataba. Mostrándome que el poder que había en las agujas. Para sacarme del problema. Yo creo que nadie puede aprender mejor que en sangre propia. Nadie puede aprender mejor que en carne propia. Nadie puede aprender mejor que viviendo el problema en la vida misma. Si yo no hubiera sido un pobre. Un pobre diablo como yo fui en la época. Si yo no hubiera pasado hambre. Nunca hubiera sentido en una persona que tiene hambre. Y una persona que está mal. Pero yo lo pasé. Y yo sé lo que es el hambre. Yo sentí lo que es la miseria. Yo vivía. Yo no tenía casa. Y vivía en un subterráneo. En el metro de Buenos Aires. Sí, era un subte. Pero era necesario. Era necesario porque así aprendí. Aprendí lo que es la vida. No por libros. Lo que es el hambre y la miseria. No como me lo cuenta Víctor Hugo. En los miserables. No. Los miserables me enseñaron una forma. Yo viví como miserable la vida mismo. Entonces, esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo estuve preso y mi espíritu estaba sentado conmigo. Dice, ahora vas a aprender. Una vez por todas vas a estudiar y te vas a recibir. Ahora estás preso. Es la mejor forma de estudiar. El mejor momento para estudiar. Sí, sí. La cabeza no tengo para estudiar. Vas a tener la cabeza para estudiar. Tenés que estudiar. Y así estuve preso estudiando. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Me agarraron porque sabían que la única manera que yo podía estudiar es estar enjaulado. Y ahí quedé preso. Seguro cometía un error. Ahora he cometido unos errores. Entonces, no, de robo ni nada más. Escribí mal. Falta ortografía en ciertas revistas. Escribí mal y me llevaron preso. Lógicamente, cuando lo escribí mal, lo llevaron preso. En una época que había que escribir nada más como a los militares les gustaba. Y yo escribí de una forma distinta, con faltas. Falta ortografía. Escribí mal las cosas. Entonces me llevaron preso. Y en Argentina fue por eso también. Y ahí me recibí. Gracias. Y salí como escritor de allá. Se dan cuenta. Acá también salí como escritor. Creo que hace falta a veces esos momentos difíciles. Momentos difíciles para aprender. Y no estoy arrepentido de nada de lo que me pasó. Creo que aplauden mi vida que yo fui un pobre diablo. Aplauden mi vida que ahora no soy más pobre diablo. Y ahora tengo la recompensa. Porque si yo ahora fuera un pobre diablo, no podía vivir. Porque apenas vivo, está muy cómodo. Si yo estoy incómodo, ya no vivo ni diez días más. Ya no podía vivir. Gracias que estoy rodeado de mucho amor.